De viajar, qué lindo. ¿Usted se acuerda de la película Karate Kid? Que ahora tiene una remake, que es una serie. Cobra Kai. ¿La tiene? Sí. Vamos a hablar hoy con el mismísimo señor Miyagi, que no es el señor Miyagi de la película, pero por ahí es un descendiente. Hola, Marce. Hola, Marce. Hola, ¿cómo les va? Sí, chicos, nos vamos a ir a Japón. Es como por un minutito. Estamos en Argentina, pero nos vamos a ir a Japón. Sí, porque vamos a hablar con Sergio Miyagi, que se escribe exactamente igual que el señor Miyagi, y ahora él nos va a contar. No, no es pariente. No es pariente, pero igual son todos parientes. Son todos parientes. Ahora nos va a contar bien él. Así que nos vamos a ir a Palermo, porque ustedes saben que ahí existe el jardín japonés. En Argentina hay dos jardines japoneses que están en Buenos Aires. Este que vamos a ir ahora es el más bonito, es el más grande. Así que, bueno, ya está Sergio ahí preparado para que nos muestre ese lugar, que por ahora está cerrado para los turistas, pero bueno, ya prontito esperemos que se pueda abrir. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Sergio. Bien, bienvenido. Muy bien. Bienvenido y gracias. Bueno, acá estamos con Marisol y con Julián. Si te decía que estamos con Marisol y con Julián, la verdad que para que nos muestres ese lugar precioso, para preguntarte si sos algo del señor Miyagi, del famoso de Karate Kid y todo esto, también nos queda esa duda, no podemos no preguntarte eso. Y mientras nos contás todo eso, recorremos ese lugar precioso que tiene Buenos Aires. Bueno, cómo no. Bueno, primero, principal, muchas gracias. Mi apellido es célebre, porque bueno, es el mismo que el de Karate Kid y Cobra Kai. Así que, pero en realidad, el verdadero señor Miyagi es mi padre, ¿no? Claro. Que él sí que es Shin Miyagi, él es noveno dan de Karate, vive en Japón, así que es como que se asemejaría al Mr. Miyagi de Karate Kid, ¿no? Claro, tremendo. Si tu papá es el señor Miyagi y es noveno dan, puede reclamar algún derecho en Cobra Kai, te digo, es prácticamente el personaje inspirado en él. Es así, es así. Pero bueno, lo importante es que se enseña bien el Karate, que es fundamental, que no es para atacar, es para defender. Y hay una filosofía de vida atrás que es muy importante, ¿no? Sergio, ¿podés dar vuelta a la cámara y empezar a contarnos y recorrer ese lugar precioso? Y hacemos de cuesta que estamos en el, ¿cómo se llama? El hoyo de... Me olvidé el nombre del... Doyo, el doyo del bueno, digamos, de Cobra Kai. Mirá, mirá, es así. Bueno, este es el jardín japonés, el jardín japonés de Palermo, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Y justamente estamos, como te contaba, estimada Marcela, estamos en el puente Zig Zag, en el puente Yatsuhashi, el puente de las decisiones. ¿Me acompañan? Sí, 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 me encantó. Me encantó el nombre, Sergio, dale. Este es un puente en el cual refleja los vaivenes de la vida, ¿no? En cada quiebre, uno debe ir cambiando la mirada e ir tomando distintas decisiones en la vida, ¿no? Acá tenemos un quiebre, acá comienza otro. Como no es la vida misma, estos vaivenes que uno va teniendo, pero en el transcurso de la vida, justamente hay que ir tomando decisiones trascendentales. Y, por supuesto, al final de este puente, es muy importante que lleguemos a una gran conclusión de la vida y podamos realmente tomar esa famosa decisión, ¿no? Ahí estamos viendo también el famoso Tori, que es el pórtico que nos conduce al corazón de la cultura japonesa, es el pórtico del festejo de los 50 años del jardín japonés. Allí dice que se posa el ave Fénix, ¿no? Y como el ave Fénix nunca muere y renace de las cenizas y es eterno, lo que quiere denotar y significar es la eterna amistad entre Argentina y Japón, porque este es el lazo de amistad entre Argentina y Japón en el jardín japonés. Bueno, como les resulta, están teniendo paz, mucha tranquilidad, ¿no? Te quería preguntar sobre eso, porque este jardín fue inaugurado el 17 de mayo de 1967, hace mucho tiempo, y que tuvo que ver con esta amistad entre Argentina y Japón y teniendo en cuenta el tema de los inmigrantes, sobre todo. tiene una significación muy importante, por un lado que nos cuentes esto, por otro lado, la significación también del agua en ese lugar. Es muy importante este jardín japonés porque denota lo que es esa amistad eterna entre Argentina y Japón, es un jardín de meditación y de contemplación, es un jardín fundamentalmente para transitar en paz y tranquilidad, ¿no? hoy que está cerrado, nos extraña muchísimo el hecho de no ver al público, ¿no? recorriéndolo, pero bueno, falta menos, estamos muy próximos a reabrir, así que ojalá que ustedes en una próxima edición de Jardín japonés tengan la posibilidad de estar acá junto a nosotros, ¿no? Qué lindo sería. Sergio, y decís que es un lugar de tranquilidad, de paz, hoy más que nunca, porque bueno, no hay nadie y todavía no pueden abrir, ¿el porteño suele ir a tratar de meditar un poco, a reconectarse o es normalmente solo de turistas? No, vos sabés que el porteño, tanto el porteño como la gente del interior, por supuesto que suele venir a conocer una cultura distinta, a apreciar un jardín japonés tan grande, ¿no? fuera de Japón, que eso es lo que muchas veces nos dicen los japoneses mismos, ¿no? que les extraña muchísimo el ver un jardín japonés tan grande fuera de Japón, porque sinceramente los jardines japoneses generalmente son complementos, ¿no? de templos, de monasterios, ¿no? y no hay un jardín japonés solo, exclusivo, y justamente el nuestro, el de Palermo, es algo exclusivo, así que es considerado el jardín japonés público más más grande del mundo. Ah, mira vos, Sergio, retomo la pregunta de Marce, ¿cuál es la importancia del agua ahí? El agua es muy importante para la cultura porque, bueno, es uno de los signos fuertes, pero además también es parte de lo que es la purificación, ¿no? Nosotros ahora estamos encarando a lo que es el Taikobashi, el puente curvo, y ahora van a saber el por qué es importante el tema del agua porque vamos a llegar a lo que es la cascada, el punto de lo que es la contemplación y la meditación del jardín japonés. A ver, estamos llegando al puente curvo que ya es todo bonito. Sí, Sergito, te escuchamos, nos decías, la cascada es como la la consagración de ese momento que hay que experimentar o de esa paz. Totalmente, la cascada es el símbolo de la vida. Ahora vamos a ingresar al puente curvo, esperemos no tropezarnos porque es un puente bastante dificultoso para atravesar porque justamente atravesándolo vamos a llegar a lo que es Dios y el paraíso y a estar purificados, ¿no? Dicen que para llegar a Dios y el paraíso hay que pasar por dificultades en la vida. Y por supuesto estamos atravesando lo que es el puente Taikobashi. Estamos en uno de los puntos más bonitos que tiene este jardín japonés y ahora vamos a transitar el camino hacia la cascada que es uno de los puntos importantes. Vegetación maravillosa. Sí, mucha calma, mucha paz y bueno, ese es el objetivo del jardín japonés, ¿no? El hecho de tener un momento de reflexión, de introspección. Qué lindo. Y ahora estamos llegando a lo que es la cascada. Taiki es el nombre de la cascada rodeada de azaleas, flores típicas de estación. Y en la cascada, bueno, es el momento de poder aplacarnos, de calmarnos, de tener un momento de meditación, ¿no? Simboliza los avatares de la vida porque justamente tiene un gran nacimiento con mucha fuerza, tiene un transcurrir y tiene un final tenue en el lago del jardín japonés. Qué bonito todo. Quiero escucharla a Marce, que es la que nos ha propiciado en parte este momento con vos. Marcelita. No, no, no. Está frizada. Hoy estamos cruzados con el Skype. Hoy estamos cruzados con el Skype. Pero sabés que estoy tranquilo. Estoy zen después de mirar la cascada. Sergio, está impresionante todo. Me encanta cómo está tan cargada dado de simbolismo, ¿no? Dice, las decisiones hay que ir doblando. Pará, y que te lo vayas relatando, Sergio, no es lo mismo que ir, entrar al jardín japonés y desconocer qué significación, qué connotación tiene cada cosa. Coincido plenamente. Amamos lo que nos estás contando, Sergio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es un momento de paseo hermoso, ¿no? De quietud que mucha gente nos pide ansiosos por la reapertura del jardín japonés y por realmente volver a recibirlos con todos los protocolos, con todos los cuidados, con toda la rigurosidad japonesa, ¿no? como nos caracteriza. Así que, bueno, estamos prontos por reabrir, estamos esperando que el gobierno nos autorice para comenzar a transitar esta normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad. Ha sido una especie de guía. Ese servicio, ¿no? De alguien que vaya guiando, ¿se tiene cuando uno va a visitar el jardín japonés? Sí, nosotros tenemos visitas guiadas muy seguidas, ¿no? Pero bueno, también ahora, como también no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas, ¿no? Con distanciamiento y todo, bueno, vamos a replantear también nuestras actividades culturales también. Así que, bueno, solamente va a funcionar el jardín japonés en los lugares abiertos, en exteriores. Y bueno, lo más importante es que podamos disfrutar de un lugar con la cultura japonesa flor de piel, ¿no? Sergio, te vamos saludando y yo te quiero hacer la última pregunta. ¿Cómo se dice jardín japonés en ese idioma? Así podemos saber qué es lo que estuvimos visitando. Jardín japonés se le dice Nihon Teien. Nihon Teien. Nihon Teien. Así es. Bien, ¿Nihon qué es japonés? ¿Nipón? Nihon es Japón y Teien es jardín. Nihon Teien, me encantó. Perfecto. Sergio, ¿y en las imágenes que compartíamos se veían como algunos, no sé si espectáculos, ceremonias, ¿eso en épocas normales se realizaba? Claro, claro. En épocas normales había muchos eventos multitudinarios, el fuego, había muchos, eventos realmente que bueno, de ahora en más no lo vamos a poder realizar por un tiempo, pero bueno, con la esperanza de que alguna vez y ya cuando ya esté la vacuna podamos realmente volver a la normalidad y poder tener eventos convocantes como los teníamos antes, ¿no? Sergito, gracias por todo, te mandamos un abrazo gigantesco y vamos a ir a visitarte, seguramente, a vos y al Jardín Japonés. Bueno, les agradezco muchísimo, gracias Marcela por el contacto y por la concreción de este Skype y bueno, un saludo muy fuerte a toda la provincia de Mendoza. Dale, abrazo. Gracias, gracias. Bueno, ahí quedó el saludo para Marce que lo está escuchando a Sergio. Muchísimas gracias por este paseo.